¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Odio este camión! ¡Quepa que le encanta! ¡Sábrelo sobre nosotros! ¡Voy por su mente en el pueblo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Hemos aquí! Bien, no hay muros en la costa. Sí, muy bien. ¿Rodeos Cotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Liber... ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Avery fundó la legendaria Colonia Pirata. Es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, ¿qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles de piratas. Y compartían todo. Propiedad, recursos... Dinero. Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. ¿Y... ¿Dónde está este... santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla. Justo al noroeste de Kings Bay. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo, ese tesoro sin duda será nuestro... Mierda. ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad, apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero... pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero... Obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años. Y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno. Lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Bien. Detente. ¿Existió alguna vez el trabajo de Malasia? Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decirte. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé, solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. Hey. ¿Qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Tengo contactos. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos. Los dos terminarían muertos. Muertos. Toma. los dos cerятиes. ¿Por qué no han alterado su Eltern? Todo mi warno es en sus clstedes. ¿Por qué no han ieñas grille movida? Ella también… Todo Heavenly Integrado. Eso es este otro día a inclusive que te encanta autorizarse器 de Douba. Gracias. Gracias. Gracias.